Violini, a ver, muéstranos. Vamos, vamos, vamos. Ah, no saben qué alegría como nos han recibido acá en el trébol. Muchas gracias. Un aplauso, un aplauso para los tréboles. Gracias. Divinos, hermosos. Bueno, vamos a cantar una. Vamos a cantar una, a ver. A ver, chiquines. Señora Vaca, ¿la saben? Señora Vaca. No, 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 la de Tabaré, la de Tabaré. La de Tabaré, no, vámonos, vámonos, vamos a la de Tabaré. A ver. Señora Vaca. A ver, todo el mundo. Señora Vaca, hoy le doy gracias por todo lo que nos da. Hoy mi maestra nos ha enseñado que es un cuerpito, usted trabaja sin cesar. Y nos da la leche y el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan. También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano. Señora Vaca, usted sabe trabajar. Señora Vaca, muere. Señora Vaca, muere. Buen aplauso para todos los niños. ¡Buen aplausos! Y vamos a empezar por este costado. Acá tenemos el taller de percusión. Tenemos el taller de percusión. Gabriel, mirá por acá los niños del taller de percusión. ¿Ellos se juntan a tocar ustedes? Sí, a veces. ¿Sí, a veces? Acá con la gente del barrio. ¿Son de la misma escuela todos? Sí. ¿Y después a qué escuela van? A la 196. 196. ¿Y acá qué hacen después? Trabajamos, jugamos, tenemos dos recreos en el día. Después trabajamos y comemos. Muy bien. ¿Y se divierten y pasan bien y aprenden cosas? Sí. Muy bien. ¿Eso es el Trevor? ¿Les gusta venir? Sí. Muy bien. ¿Y este chiquito? ¿Es tu primo? Sí. ¿Martín? Se llama Martín. Se llama Martín. Mirá el pocayo. Martín, claro. Pocayo tuyo. Muy bien. Acá tenemos entonces a todos los chicos de la percusión. ¿Cómo se llama este instrumento? Bongo. ¿Bongo? ¿Bongo? Bien. Lo supo. Lo supo. ¿Sabe tocar plena? ¿Sabe tocar plena? A ver, vamos a escucharlo tocar plena. A ver, ¿no? Está aprendiendo, está aprendiendo. ¿Y usted, amigo, cómo se llama? Manuel, y no soy del taller de percusión. No, pero igual, igual te saludo. Igual que tiene que ver. Manuel, ¿qué haces acá en el trébol? Bien, porque invitaron a parte de mi escuela a venir. Qué bueno. Por la entrevista. ¿Tú vas a la escuela de mañana o de tarde? De mañana. ¿Y de tarde venís aquí a jugar? No, solo por la invitación. Ah, solo por hoy viniste. Mucho gusto entonces. Mucho gusto en conocerte, una alegría. ¿La maestra? Un montón de niños. Muy bien, ¿y vos? Bien. ¿Cómo es la actividad que hacen los chiquilines? ¿Es complementaria a la escuela? Es complementaria a la escuela. Muy bien. Vienen algunos niños de tarde del club de niños y tienen un pre-club de mañana en el cual atienden las dificultades de aprendizaje. Ajá. Es un complemento para ayudar también a la aprendizaje. Es un complemento para ayudar a la comunidad. Muy bien. Sí, la verdad que se respira muy buena onda aquí. Sí, hay buena energía. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ti. Seguimos recorriendo aquí todos los niños. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Una manda un saludo? Le da vergüenza. Ah, le da vergüenza. A ver, un saludo a quién. ¿A la abuela, mamá, papá, al hermano? ¿A quién? A nadie. A nadie. De ustedes a nadie. Acá tenemos todas las chicas del trébol. Acá hay un coro acá, Martín. Acá tenemos una canción preparada. Ah, acá hay una canción preparada. A ver, ¿qué van a cantar? A ver. Llegará diciembre, viguese en mi mente. Fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero, yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez. Sí, que de donde estés, quiero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez. Sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Ese sentimiento ahí. Y ahí terminó la canción. Claro, estuvimos preparando. Estuvimos ensayando. Muy bien. Felicitaciones a todos. Qué linda esa, ¿cómo se llama? Una corona, ¿cómo se llama? Una vincha. Una vincha corona. ¿Es de princesa? Sí. ¿De qué princesa es? ¿Traduce? Es de Montelongo. ¿De cuál? De Montelongo. No, es una princesita. Es como me descansa vos. ¿Me prestás la vincha? Sí. No, está bien. No, que te lo transpiro todo. Bueno, felicitaciones por la canción. Muy bien. Mirá, mirá. Mirá esto, mirá esto, Gabriel. Esto es bien de niño. Cuando guardás la merienda dentro del bolsillo. Cuando éramos chicos guardábamos las papas fritas todas ahí adentro. Gracias a ustedes, ¿cómo están, maestra? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Estás contenta? Sí, muy contenta. ¿Debe ser difícil llevar todos estos niños adelante? Más o menos. ¿Qué te toca hacer? Bien, bien. ¿Cuál es tu tarea? Soy maestra del segundo año de la escuela 196. Segundo año A, y estos son mis hijos. ¿Sos tus chicos? Sí, todos ellos. Y este cantante precioso que cantó recién también. Sí, también. Un fenómeno. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Mateo. Mateo, ¿cantás con un entusiasmo bárbaro? Eso es lindo. Gracias. ¿Te gusta la música? No. ¿No? Pero canta precioso. Para que no te guste la música, cantás bárbaro. Bueno, arriba todos. Mirá, mirá qué belleza. Sí, no. A ver, yo, tomá. Sí, decilo. Decilo Enzo. No, me llamo Enzo, me llamo Lucas. Ya sé, es una fe. Antes había un dicho que era decilo Enzo. Por eso te dije eso. Enzo, ¿a quién le querés mandar saludos? Le mando un beso gigante a mi madre y espero que esté bien. Muy bien, a la mamá. Besitos grandes. Y también le mando saludos a mi madre y a mi tía. Muy bien, muy bien. Y a todas las mamás y a todos los papás. Y ahora vamos a ver a todos estos niños que nos quedan de este lado, que tienen que salir todos en la tele, Gabriel. Ese es el laburo tuyo ahora. Todos saluden, todos saluden. Saludamos, saludamos. Y vamos a cantar una más, Martín. Vamos a cantar una cancioncita más, Martín. ¿Cantamos una? Sí, a ver. A ver, ¿qué cantamos, niños? ¿Qué cantamos? ¿Cuál? ¿Qué haces? Llegar a... La de calma. ¿Cómo es la letra de calma? Despacito, despacito. Despacito. Despacito lo escribís. Despacito. Quiero vestir a tu cuerpo despacito. Al oído. Están contigo. Despacito. Quiero vestir a tu cuerpo despacito. Quiero que me diga cosas al oído. 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 Despacito. Despacito. Muy bien. Gracias. Vení, vení por acá, Gabriel. Que tengo más niños para presentarte. Tengo más niños para... Sí, decime. Vamos a la playa. Púrate en armas. Cierra la pantalla. Hable la medalla. Todo un caíbe viendo a ti cintura. Bebé coquetera. Me gusta. Tento. Contento. Para. Aliento. Muy bien. Cantó la de la playa. El mar Caribe. Qué canción del año. Hola, niños. Hola, niños. Qué tremendo. Hola, niños. Acá, mirá, mirá, Gabriel. Más niños para presentarte hasta acá. Todos, todos, todos. Y bueno, cantamos una final, les parece, para cerrar todo. Vamos, vamos. Soy un bufón, que cantando alegre va, de colisión en el camión, que atraviesa la ciudad, otra vez. Soy un bufón, soy un bufón, cantando alegre va, de colisión en el camión, que atraviesa la ciudad. Gracias, entrego, gracias a todos los niños, los maestros, gracias por ayudar, gracias por esto y por recibirlos, muchas gracias, buen día para todos. Hay algunos que cantaban con mucha fuerza, y hay uno que metió canción del año, metió la canción del año. Pará y a capela, porque Martín no había, me parece, escuchó, cantaba todo para adentro. Y la respuesta, ¿te gusta la música? No. Ustedes en la escuela eran de cantar mucho, de esconderse así de vergonza. ¿Vos qué pensás de mí? Yo era vos B, yo era vos B. Ya cantaba todo. ¿Vos qué? Vos B, ¿te acordás que estabas vos ahí? Sí, sí. Era vos B, a veces era vos A. Vos A, no va. A ver, a veces era vos A, no va. Yo, yo, yo. Vos A, venía. Yo, venía para acá. Vos B, venía a los B. Vos eras el tipo que querías salir de clase para ir. Claro, obvio, era lo mejor. Sí, sí, sí. Bueno, atención. Doctor Selvi cree que hay...